Continuando con el congreso del día 29 de julio, volvió a Bernardo de Trematea a hablar en la tarde. Habló mucho sobre la... Flexibilidad, balance entre la rutina y la flexibilidad. Hay que ser flexibles, no hay que ser rutinarios, hay que hacer las cosas diferentes. Habló sobre la inteligencia emocional, todos los días hay que conocerte dos a tres personas para que tu negocio crezca, eso lo escuché en muchas personas. ¿Qué me conviene hacer? Eso es inteligencia emocional. El líder siempre toma en cuenta a los grupos, eso es muy importante que el líder no piensa en sí mismo, piensa en el grupo. El grupo, el líder se enfoca en el grupo, sabe manejar a cada persona de acuerdo a su forma de ser. El líder es el líder. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Esto es algo muy interesante. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Él divide a las personas en general que te rodean en tres. Un tercio de las personas que nos rodean son gente que nos va a querer. Un tercio de las personas que te rodean son gente que te van a querer. El otro tercio son gente que te odia. No te quieren, no te quieren, no te quieren, ya. Hagas lo que hagas, no te van a querer, no les caes. Y el otro tercio no nos conoce, pero opinan de nosotros. Ya sea bien o mal, mayormente mal. Es la regla de los tres tercios de Bernardo Stamateas. Gente que no nos quiere, gente que nos odia y gente que no nos conoce, pero que opinan de nosotros. Todos te van a criticar. Él cuenta una historia de un amigo que decía, como era el gaucho, ¿no? Che, estoy enojado con esta gente, le decía otro amigo. Che, estoy enojado con esta gente que mucho critica. No entiendo por qué critica a la gente, que no tiene vida. Y el amigo le dice, pero ¿cómo? Si te paran criticando, yo te voy a llevar a un lugar donde no te critiquen. ¿Querés? Tengo cinco amigos que no te critican para nada. Che, vení. ¿Querés conocerlo? Sí, le dice el otro. Che, vení. Y se van. Se van, caminan, caminan. Y después, llegan después de caminar un largo tiempo, con unas tres, cuatro, cinco cuadras, entran ahora en el portón y entran. Ahí está. Cementerio, decía yo. La gente te va a criticar sí o sí. No pierdas el tiempo con la gente que te critica. Cuando te critica, decir, ejemplo. Paulo, sos muy flojo. Yo. Y. 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 Número uno. Número dos. Paulo, sos muy flojo. La montaña está hermosa. El cielo está azul. La luna está brillante. ¿Qué estás diciendo? Paulo, ¿qué estás diciendo? Pénsalo. Es profundo. Buena, ¿no? Bueno. Cuando alguien te descalifica, hablar bien de nosotros mismos. ¿Qué hace con el pesado? ¿Ya? Hablar bien de nosotros mismos. ¿Qué hacemos con el pasado doloroso? Hay dos maneras, hay tres maneras de sanar el pasado doloroso. Uno es repetir el pasado doloroso. Por ejemplo, tus padres son borrachos, vos vas a hacer lo mismo. La otra, la otra opción es hacer lo contrario. ¿Qué significa? Que te volvás un cura. Son extremos, ¿no? Uno es muy borracho y el otro es un santo total. Entonces, ¿qué te dice él? Que apliques A, B, A, Z, A, B, D, T, etc. ¿Qué significa? Equilibrio. Equilibrio. Ni este, ni este, ni este. No, tenés que equilibrar. Así nativo lo que yo vivo pasivamente. Todos tenemos que hacer diferente a los padres. Hacé con alguien lo que a vos te hubiera gustado que hagan contigo. Así sanás la infancia. Eso es fuerte. Si tú has tenido una infancia pasada, dura, te pegaron, yo qué sé. Cualquier cosa. Están hechos bullying, todo. ¿Cómo sanás tu niño interior? Haciendo lo contrario a lo que te han hecho. Si te han hecho bullying, no hagas bullying. ¿Ya? No hagas bullying. Así sanás tu niño interior. Te hace todo lo contrario a lo que te han hecho. Así sanás el niño interior. Hay que tener sueños grandes. La estima, es decir, yo puedo y yo no puedo. La estima que yo hago cosas bien y otras más o menos y otras mal. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Las debilidades hay que delegar. Eso es muy interesante. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Las fortalezas las trabajas y las puedes hacer tú. Pero las debilidades te intenta delegar. No puedes hacerlo todo vos. Eso trata de decir. Yokoi Kenji habló sobre la disciplina de resiliencia. Las patologías nacen de la infancia. Hay que tratar la infancia para sanar la patología. Las personas que no se valoran no se quieren restaurar. Cuando uno no se quiere, no se quiere, no puede ayudar a otros. Tiene que ayudarse primero uno. Primero tiene que ayudarse uno. El que no se ama se obsesiona con los demás. El que se respeta finalmente sabe amar. Las personas que quieren cambiar lo hacen con alguien, con otra cosa. Primero me restauro yo y recién puedo ayudar al otro. El perdón en mi vida es importante. Perdonar es recordar. Perdonar es rescender con sabiduría. No hay que guardar rencor. Aprender a quién soy y ver lo grandioso que sos. Eso hablaron los dos. Bernardo Estimateas y Yokoi Kenji. Espero les ayude. Gracias.